Bueno, estamos con Alexi Rana Noriega, ganador de la pelea final, la última pelea. Bueno, Alexi, contále un poquito de lo que viviste ahí arriba, los tres rounds. Una experiencia muy linda, pensé que iba a ser un poquito más dura, me cansé. Pero estuvo muy buena, muy buena. Era un buen boxeador y dio pelea. Por ahí nos calentamos un poco, pero como todo deporte, después se termina con un amigo. Muy buen boxeador, tiene dos cinturones y ya le ganamos a recibir. ¿Para quién le dedicaste a la pelea? Para toda la gente que está acá en este momento, haciéndome el apoyo y el aguante. Y la gente del barrio y todo. Rana, gracias. Bueno, a seguir por este camino, Rana, que vas bien, ¿eh? A no bajar la guardia. Nunca, nunca. A seguir peleando.